¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte, y yo quiero olvidarte, y yo no sé cómo te olvido, siempre en mi mente A volar tú y yo, y jamás regresar Mientras todo el tiempo, te sueño despierto, y en tus ojos veo, que te mueres por mí Como yo, me muero por ti, y no sé si algún día, te vía por aquí No sé si eres tú, quien sueña conmigo, y a veces te explico, que lo necesito